¿Qué es la economía feminista emancipatoria? La economía feminista emancipatoria surge como un campo aquí en América Latina porque se conecta con las luchas contra el neoliberalismo, contra la expropiación, contra las diferentes violencias que el modelo neoliberal está ejerciendo contra la vida de todas las personas de la región y por supuesto contra la vida humana y no humana. Y por eso Silvia ha sido una autora fundamental porque estamos pensando esas nuevas formas que la acumulación originaria produce despojo, desplazamiento en los territorios. Y cuando estuvimos en Chiapas trabajamos fuertemente sobre las nuevas formas de violencia donde hay una presencia de un feminicidio empresarial, donde las economías mafiosas controlan el cuerpo de las mujeres, las desplazan de los territorios. Y por sobre todo acaban con proyectos de vida que interrumpen la posibilidad y la expansión no solamente de esa acumulación originaria más violenta que ataca los territorios a las mujeres, sino también que interrumpen el proyecto de subjetividad y racionalidad utilitarista, individual, que necesita el capitalismo para reproducirse material y subjetivamente. Entonces un poco para que conversemos de esos hijos. Sí, claro. Por primera cosa, yo solo te acuerdo contigo, que es muy muy importante que la economía feminista no se tiene como su cuenta de lo diferente de todas las luchas. Porque es un lugar de origen, es solo una lucha, es el movimiento feminista, ¿no? Entonces esta perspectiva debe ser central. Y hoy una de las luchas más importantes por las mujeres del mundo es la lucha contra la nueva forma de violencia, que son sus raíces directamente de las nuevas formas de acumulación capitalista. Yo creo que uno de los objetivos de las tareas como el congreso que vamos a participar en los próximos días, a partir de hoy, en general, sea de mostrar esta conexión, ¿no? Porque nos dice que la sociedad capitalista, una sociedad de democracia, ¿no? Pero en realidad, ¿no? Como la mujer, la mayoría de las mujeres del mundo la viven, la viven como una sociedad de opresión, ¿no? De empodrecimiento, sobre todo en esta fase del desarrollo neoliberalista. Yo creo que es importante ver que están varios, ¿no? Varios factores que hoy impulsan la violencia contra las mujeres. Por primera cosa, la gran, ¿no? Política de desfoco, de privatización, de las tierras, de los bosques, de las aguas, ¿no? Que ponen en peligro la sobrevivencia, la capacidad, la posibilidad de las mujeres de reproducir sus mismas, sus comunidades. Y que por eso han impulsado un fuerte movimiento de mujeres. Bueno, mujeres son en prima línea contra estos discursos. Son en prima línea de la Amazonía, ¿no? Hasta a la Asia Central, ¿no? Por prohibir que llegue la compañía petrolera, la compañía minera. Porque saben que después ruinan los cultivos. Que prohíben, ¿no? Avenenan la tierra. Que obligan a los jóvenes a urbanizarse. Entonces, ¿no? Son el objeto de una gran violencia. Para militares, de los narcotráficos. Muchas veces, de los hombres de su misma comunidad, ¿no? Que son seducidos para la posibilidad de traer salarios. Y no comprenden que una vez que el territorio, la tierra es avinenada, ¿no? El afín, el afín por la comunidad, el afín por su historia. Y también están otros factores. Como que la crisis de los salarios, la precarización del trabajo, ¿no? Y la crisis de los recursos en general, obliga a muchas mujeres a ir a trabajar en lugares donde una vez no estaba. Y que la rinden más vulnerable. Un ejemplo clásico, me parece, es la inmigración. ¿No? Se dice continuamente que tantas mujeres que emigran de la América Latina, de Guatemala, a los Estados Unidos, las dos semanas antes, empiezan a tomar contraceptivo porque ya saben que van a ser violadas. ¿No? Como que la frontera es militarizada y muchas veces no solamente violada, encarcelada, matada. Muchas mujeres deben trabajar en las calles, ¿no? Es decir, no solamente un patrón, no solamente un hombre, más muchos hombres. Y no solamente la que trabaja no vendiendo su sexo, vendiendo su cuerpo. Pero también mujeres que venden mercancías, que últimamente se confrontan con la policía, que le va a confiscar la cosa que venden. Entonces, también tenemos el ejemplo de, en los Estados Unidos, a la frontera con el México, de Chudad Juárez. Chudad Juárez es una ciudad mexicana fronteriza, que en la cual en los últimos cuatro o cinco años, miles de mujeres han desaparecido. Muchas veces su cuerpo no lo han encontrado en lugares públicos, ¿no? Como a dar un anuncio, ¿no? Un anuncio de terror y, bueno, es claro que es conectado al intento, ¿no? De parar, de acabar con la forma de organización que se estaban armando contra la maquilas en nuestro hogar, ¿no? Así que hoy la energía de las mujeres y de sus familias son concentradas a defenderse, a pasar tiempo a buscar noticias sobre las que han despadecido, ¿no? Entonces, esto también. Y también la violencia institucional. Yo creo que cuando se habla de violencia contra la mujer, nunca se debe desmentergar, no se debe olvidar la violencia de la institución sexista, ¿no? Porque los cortes, por ejemplo, de los servicios públicos, cortes al cuidado, cortes a los servicios por los mayores, cortes a la salud, ¿no? Y todos estos cortes ponen a la mujer en una condición, ¿no?, de continuo peligro. Están mujeres que no van a hospedar hasta que el cáncer se ha desarrollado, ¿no? Hasta que el cáncer ha consumido su cuerpo. Porque no tienen el dinero, el sueldo para poder curarse. No tienen el tiempo para recuperar su fuerza, ¿no? Entonces, la violencia institucional, ¿no?, de la militarización de la vida cotidiana, sobre todo en los barrios populares, que últimamente la policía mata, mata a los niños, mata a las personas, ¿no? Es la violencia de economías en las cuales las mujeres o los hombres deben últimamente dejar su lugar, ¿no? En el mundo hoy formado de refugiados. Sí, y sobre eso queríamos, uno de los temas que nos ha congregado en el grupo de la economía feminista emancipatoria es la presencia del feminicidio empresarial, una forma violenta de garantizar esa acumulación originaria. Y tenemos casos emblemáticos en América Latina, como el caso de Milagro Salas en Argentina, el caso de la Marche Francisca Liconao en Chile, bueno, el caso de Bertán Cáceres en Honduras. Entonces, nos encontramos que en este momento hay una radicalización de esa violencia. No hay una sofisticación, sino que hay una radicalización de esa violencia. Para ti, ese uso exacerbado de la violencia, ¿qué elementos marca esta nueva etapa de la acumulación capitalista? Bueno, se ha exacerbado, yo creo, por dos motivos principales. Uno es que yo creo que está como una dirección muy calculada del capitalismo, que es una dirección que hoy gana cosas, modelos nuevos, pero continua también una dirección de marcha, ¿no?, del desarrollo capitalista, ¿no?, que es el intento de controlar toda la riqueza natural y también la riqueza producida, pero sobre todo, ¿no?, los recursos más básicos, como la tierra, las áreas costaleras, los mares, ríos, bosques, porque una vez que la controlan, controlan también, ¿no?, el nivel de explotación, ¿no?, porque controlar lo que sirve, la cosa más básica que sirve a la destrucción de la vida por las personas es controlar la economía global, es controlar el trabajo humano, ¿no? Entonces, yo creo que es por eso que una de las luchas más sangrientas, una de las luchas más importantes, y resulta que hoy esta lucha encabezada por las mujeres, que son las luchas, que son las mujeres, bueno, y las mujeres, como dice Diza Segapo, son particularmente afectadas, ¿no?, y golpeadas, porque matar a las mujeres es una forma muy eficaz de destruir la comunidad, ¿no?, matar a las mujeres, como dice Diza, es mandar un mensaje de terror, ¿no?, no intenta resistir porque te enfrentas a gente que no tiene límites, te enfrentas a gente, ¿no?, que les cuesta a matar niños, matar a sus mujeres desarmadas, esto, y también porque las mujeres resisten, porque las mujeres hoy saben que una vez que se pierde la tierra, se pierde todo, ¿no?, de su vida, ¿no?, que van a pasar, ¿no?, el restante de su vida, ¿no?, en pequeñita casita que le dan en algún lugar donde no está historia, no está memoria colectiva, no está su cultura, no está su capacidad de autonomía, nada. Entonces, por eso es por eso que está con tanta violencia. Pero, de nuevo, quiero añadir que es importante ver la violencia que se comete no solamente matando y doctorando, como es tan fuerte, ¿no?, violencia también de cuando se avenina la comida, ¿no?, de cuando no se hace una política estatal pública que no te permite decorarte, ¿no?, esta violencia del miedo con quimio, la violencia de los pesticidas, por ejemplo, a nivel mundial, en todas las áreas rurales, incluida la área de Europa, incluida la área donde yo llego, en Italia, ¿no?, el nivel de cánceres, el nivel de enfermedad en el área rurales es muy, muy, muy alto, ¿por qué? Como a causa de los pesticidas, ¿no?, de la nube de veneno que ponen en el terreno, que nos afecta a todos y todas, y que todavía afecta a las personas, a las personas que trabajan en el campo. Entonces, un continuo de violencia, ¿no?, una violencia muy directa, con una cara que se ve, es una violencia que es más masquerada, y que todavía es necesario denunciar, porque son homicidios, son homicidios también, nosotros los llamamos homicidios blancos. En ese sentido, trayendo a Rita a nuestra conversación, cuando Rita plantea la guerra a las mujeres como una guerra de las latas, una guerra que antecede al capitalismo y la cual se exacerba, en el capitalismo tú describes un escenario en lo que, en donde el capital ataca todas las condiciones más elementales para la reproducción de la humanidad. En ese ataque hay una situación paradoxal, porque ese ataque implica que para las mujeres el trabajo es creciente, el trabajo en todos los hábitos, el trabajo de reproducción y el trabajo monetario y mercantil. ¿Qué transformaciones ves tú en el ámbito de la reproducción y qué perspectivas emancipatorias hay? Sí, bueno, es claro, ¿no?, porque nos dicen que no siempre más el capitalismo no necesita trabajo viviente, ¿no? Están compañeros también de la izquierda que nos dicen que hoy, ¿no?, la sociedad sin trabajadores, ¿no?, que no la celebran, la que todavía... Y yo digo, no. Por primera cosa, cuando se mira a la mujer, se puede ver, que no solamente la mujer, más sobre todo la mujer, se puede ver que en realidad el trabajo, la jornada laborativa, se ha incrementado enormemente, porque hoy las mujeres deben trabajar fuera de la casa, deben trabajar de la casa, deben compensar con tanto, tanto trabajo no pagado, todos los cortes de servicios públicos, ¿no? Deben añadir un montón de trabajo, porque en una sociedad donde el medio ambiente es siempre más avalenado y sucio, esto debe compensar, ¿no?, limpiar más, ¿no?, para crear una vida, un lugar donde se pueda respirar y vivir sin continuo miedo de enfermedad. Entonces, yo creo que, bueno, para mí la propuesta emancipatoria no es, ¿no?, la gran lucha que gran parte del movimiento feminista ha hecho para conquistar un tabaco fuera de la casa, ¿no? Para mí son dos los objetivos. Una, es acabar con el fin a todo este trabajo no pagado que se hace por la sociedad capitalista. Basta con este don de las mujeres, ¿no?, porque es muy bien, ¿no?, subrayar y decirlo muy claramente que el trabajo que se hace en la casa de reproducción no beneficia solamente a nosotros. Claro que reproduce en nuestra vida la vida de nuestra comunidad y familia, pero por primera cosa, reproduce la fuerza de trabajo. Es un trabajo que beneficia sobre todo los empleadores, la clase de los capitalistas, ¿no?, que no deben construir toda la infraestructura que sería necesaria para permitir que millones de personas se presenten todas las mañanas a las oficinas, etc. Entonces, ¿no?, buscar formas de hacer que paguen, de reapropiarnos de la riqueza que hemos producido, que generaciones han producido y que estamos produciendo todavía? Esto para mí es una propuesta. El otro, ¿no?, es un conjunto. No se pueden separar. Es la construcción de forma más cooperativa de reproducción, ¿no? Lo que llamamos las políticas de los comunes es crear formas, ¿no?, que pueden apuntar nuestros recursos, pueden superar el aislamiento, en el cual siempre pueden fortalecer nuestra lucha y reconstruir nuestras comunidades como bases de resistencia. Y como base para, ¿no?, construir formas embrionales de autocobierno, ¿no? Y yo creo que esta hoy es una cosa que no es sobre Turquía. Ya se está haciendo. En ese sentido, creo que un elemento interesante es que, como la historia es larga, nos ofrece muchas paradojas. Una de ellas es que, ante la crisis de 2008, la primera crisis financiera por la burbuja inmobiliaria, hubo muchísima correa de transmisión de las experiencias emancipatorias de América Latina, de las prácticas de la economía social y solidaria, de la economía popular. Y entonces América Latina le dio muchos elementos a las compañeras y compañeros de Europa para que pensaran formas de organización, de organizar la economía y el cuidado de esas experiencias que de América Latina le dan posibilidades, o sea, se iluminan otras formas de vivir. ¿Cuál es? Para mí, yo como en muchas otras, ¿no? Ha sido muy, muy inspirada a partir de los primeros años 90, de la experimentación y de la lucha a partir de los aprendistas. Yo creo que los aprendistas ha sido como una revolución por todos nosotros, ¿no? Ha sido y continua ser. No es un experimento. Al contrario, hoy está nueva generación de jóvenes, ¿no? Hombres y mujeres que han crecido en el sacrificio. Están miles y miles de personas que se están organizando en una forma que aspira muy, muy coherentemente a ponerse fuera de la economía monetaria. No lo han finalizado completamente porque todavía no son capaces de reproducir todo, pero están marchando en esta dirección. Y también muchas otras experiencias. Un poco el MST, sobre todo en su primera fase. Y la experiencia de los piqueteros, ¿no? Las mujeres que traen su hoja en la calle, que han empezado a reproducir su misma, de la comunidad en la calle. Y también la experiencia de la Villa de la Gentila, como la Villa de Kiravis, ¿no? La Villa que se llama la Miserie, pero por mí ha sido de tantos y tantas una gran fuente de inspiración. Entonces, mujeres pueden decir, bueno, esto yo lo he construido con mi mamá, ¿no? Esto lo estamos manejando juntas, ¿no? En toda esta forma los comedores, las sembreras variadas, ha sido como un viento, un viento muy fuerte, que nos ha mostrado que sí, un otro mundo es posible. En América Latina, tenemos un... Estamos en una transición política muy interesante porque pasamos de unos gobiernos declaradamente progresistas, digamos, en las que había muchos elementos de la impronta neoliberal que se mantuvieron, pero había un discurso donde el Estado reconocía su responsabilidad, tanto en la generación de empleo como en el proceso de redistribución. Hoy nos encontramos en un escenario radicalmente diferente en América Latina, donde el discurso del Estado vuelve a ser que el bienestar social va a ser fruto del derrame económico del crecimiento, que los impuestos a los empresarios deben erradicarse, porque se supone que ellos son los que generan el empleo, de una economía al servicio de la acumulación del capital sin mediaciones, al punto que muchos de los presidentes y de los funcionarios públicos son dueños de multinacionales, han trabajado para multinacionales, es decir, hay una... Se pierde la separación entre el mundo político y el mundo de los negocios. Se transparenta por completo el proceso. En ese contexto, ¿cómo pensar el problema del Estado? Bueno, yo, este contexto, bueno, es un contexto que es muy preocupante por su violencia, por su... Y todavía yo creo que es importante reflexionar, ver las cosas también de una otra perspectiva, que es que, como hemos visto, sea en Estados Unidos, sea en América Latina, ¿no? Con la llegada al poder del movimiento de izquierda, del partido de izquierda, también ha empezado un proceso de cooptación, un proceso de cooptación de los movimientos. Y, por ejemplo, ¿no? Me han dicho en Brasil que el MST, la toma de tierra, se ha bajado muchísimo, ¿no? Que hoy la concentración de tierra es más grande después de años de dominación de política de la PT, es más grande que antes. Entonces, yo no tengo confianza en el Estado. Y no, porque el Estado verdaderamente es un Estado capitalista, un Estado de clase, un Estado que siempre es violento de muchísima manera con su política económica, sea con sus políticas no militares y sociales. Entonces, yo pienso que, bueno, es preocupante lo que se pasa y todavía es posible que enfrente, que la cosa sea más clara, que la cosa sea más clara. Porque nuestra experiencia en Estados Unidos ha sido que el gobierno de Obama ha mucho desarmado los movimientos. Se empieza a decir, bueno, ahora nuestra lucha es al poder. La misma cosa se ha pasado, ¿no? En Bolivia, cuando estaba un levantamiento de masa y también una experiencia de cambio muy importante con la formación de la coordinadora, ¿no? Que a fin de la guerra por la agua, ¿no? Se ha creado una situación de la gente y decía, sí, pero no solamente queremos deprivatizarla, queremos manejarla nosotras. ¿Por qué no enfrentamos, armamos formas de autogestión? Pero al fin la llegada al poder de Evo Morales ha prácticamente destruido. Este gran movimiento, ¿no? Que se había desplegado de Cochabamba hasta el alto. Entonces, yo creo que es importante no ser demasiado pesimista. Es posible que, ¿no? La cosa siendo más clara, ¿dónde está la división? ¿Dónde está el neoliberalismo? ¿Dónde está la política de los cercamentos, de las privatizaciones? ¿Dónde está la política de los que quieren un cambio radical? ¿Qué quieren un otro societal? ¿Qué quieren justicia social? ¿Qué quieren la fin de la desigualdad, del racismo, del sexismo? Entonces, espero que este va a ser un momento de clarificación. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Bueno, ya continuaremos porque tenemos solo una semana para seguir conversando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras.